No, no, ahí está Fran Velázquez entonces, anotando parecía que se iba bien piado, y ahí está la alegría del público, que se mete también con esta sexta anotación, el Salvador 6, Belice 1, en el arranque también, después del gol que anotó la selección de Belice, aquí está, mira, parecía que iba completamente afuera, pero en el pique, ahí está, en el pique termina yéndose en dirección a puerta, el zurdazo, ¡uy!